La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio luz verde para la venta de vacunas contra COVID-19 en nuestro país, Pfizer y Moderna. Las ha calificado como seguras y eficaces. El registro se aprobó tras una revisión rigurosa en lo que algunos han considerado tiempo récord. La directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma de México confirmó que las dosis llegarán a farmacias, consultorios, hospitales a partir de la segunda quincena de diciembre. Quiere decir que en una de esas, si usted se quiere ir vacunando la segunda quincena de diciembre a través de estas vacunas, lo puede hacer. No olvide que tenemos ahí Abdalá y tenemos también Sputnik. Bueno, mientras avanzan otras vacunas, la nuestra, la patria desarrollada por Cona H-Cit sigue estancada. No se han dado más detalles de su avance. Lo último que se supo es que especialistas indicaron que segura, eficaz y que estaría lista este año. Recuerdo que dijeron en octubre, luego en noviembre y ahora no sé si nos la mandarán para Navidad o algo parecido. Bueno, le hemos pedido al doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del Viajero de la UNAM, experto en políticas de salud global y epidemiología, pues hablemos de este tema. Doctor Jorge, gracias. Muy buenas noches en este viernes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bien, gracias. ¿Y a ti? Siempre es un gusto. Gracias, doctor. Ya llegó la Navidad. Allá a tus espaldas. Qué bonito. Ya, ya ando bien navideño aquí. Eso, como debe de ser. Oye, a ver, déjame plantearte. Primero, ¿qué mecanismos se tuvieron que seguir para que fueran aprobadas estas dos vacunas? ¿Por qué se tardó? Y te diría, ya habían sido aplicadas en México. En fin, ¿cuál es la certeza que tiene? ¿Vale la pena vacunarse por cuarta, quinta vez o por alguna cuestión de esta naturaleza? ¿En qué estamos pensando, Jorge, con todo eso que te he dicho? Mira, Javier, el proceso es largo porque se tiene que integrar un dossier que es una serie de evidencia científica suficientemente capaz para respaldar la actualización de estas vacunas en cuanto a su seguridad y su eficacia. Esto se integró y se analizó por un comité nacional de vacunación y, aparte, el comité de moléculas nuevas. En este sentido, ya se dio la aprobación y la autorización por parte de la COFEPRIS para poder ser comercializada. Una vez que una vacuna tiene la autorización por parte de la COFEPRIS para ser comercializada, lo que sigue es que las farmacéuticas comiencen el proceso de importación de los lotes de vacunas que van a distribuir y comercializar en nuestro país. Esto, en general, tarda varios meses en este proceso. Sin embargo, parece ser que lo van a hacer de manera expedita o esa es la consigna política. También, en este sentido, una vez que llegan los lotes de estas vacunas autorizadas al país, tiene que pasar por un proceso de validación y de verificación por uno de los laboratorios nacionales y con ENDE, después de alrededor de algunas semanas, va a ser liberado este tipo de lotes para su distribución y comercialización en las farmacias, consultorios, hospitales del sector privado. Entonces, se estima que esto suceda a mediados de enero del próximo año, enero del 2024, ya que es un tiempo muy corto entre el anuncio que hizo la COFEPRIS de la autorización y que se cumplan todos estos procesos de liberación de los lotes y tendríamos dos vacunas por dos farmacéuticas, que son Pfizer y Moderna, dos de tres farmacéuticas que están distribuyendo en todo el mundo vacunas actualizadas contra COVID. Esto quiere decir que esto de la segunda quincena de diciembre, más bien hay que pensar que va a ser, que difícilmente se va a dar, sino que seguramente, Jorge, nos iremos hasta el año que entra, por más cerca que esté, segunda quincena de enero, etc. Si es así, para que nos lo digas, y segundo, Jorge, ¿cuánto pueden costar y quién las va a distribuir, quién va a aplicarlas, cuáles son los hospitales, etc.? ¿Quién lo puede hacer, para decirlo claro? En este momento desconocemos incluso una estimación del costo. Este costo lo fijan las farmacéuticas una vez que es liberado el lote, esto quiere decir, si bien nos va para la mitad de enero del 2024, y las van a distribuir justamente, generalmente, pues los distribuidores que distribuyen las demás farmacéuticas, los demás productos de las otras farmacéuticas. Hay varios distribuidores a nivel nacional que pueden dar a los doctores, a las farmacias, a los hospitales, las vacunas, y que fungen como intermediarios entre las farmacéuticas, que son los fabricantes de las vacunas, y los aplicadores, que en este caso, pues somos los médicos y el personal sanitario. ¿Cuánto podría costar? Entiendo que no se sabe, pero ¿tienes una idea cuánto podría costar, sobre todo en función de experiencia en otros países? Pues podría costar entre 150 y 200 dólares una dosis de esta vacuna actualizada, pero va a depender mucho del costo que firmen las farmacéuticas a la hora de liberar el lote, todavía no se sabe. Y la otra es que también tenemos que tomar en cuenta que estas vacunas, ambas, tanto Pfizer como Moderna, son de RNA. Entonces, la plataforma de RNA es muy hábil en el medio ambiente, entonces tiene que tener ciertas características y tecnología de ultracongelación. Generalmente se preserva a menos 20 grados centígrados. Entonces, también el proceso de distribución va a tener que sortear cortear ciertas dificultades para poder garantizar la red de frío hasta que lleguen a ser aplicadas. Una vez que llegan a descongelarse las dosis, entonces pueden permanecer lábiles por hasta un periodo de 10 semanas en donde se pueden aplicar. La presentación, va a haber dos presentaciones, una para niños de 5 a 11 años de edad y otra para adultos de 12 años en adelante y van a hacer presentaciones con frascos unidosis. Entonces, esto va a facilitar con una mayor agilidad la distribución de este tipo de plataformas tecnológicas de RNA. Y tendrán los mismos efectos que han causado en general la aplicación de la vacuna, que si te puede dar calentura, que si te sientes un poco agotado o alguna cosa así, ¿verdad? Exactamente. Van a tener los mismos efectos que cualquier otra vacuna que se aplica. Generalmente es malestar general, dolor de cabeza, fiebre, puede llegar a tener náusea, vómito, diarrea a las personas, pero es más raro. Generalmente estas vacunas son muy seguras porque son de RNA. Entonces, el RNA en nuestro cuerpo se degrada rápidamente y no se incorpora al material genético de las células, que eso es muy seguro en esta plataforma tecnológica. Y la otra cosa también muy importante es que esta actualización del esquema de vacunación, pues va a servir para aquellas, sobre todo, va a beneficiar a aquellas poblaciones de alto riesgo para desarrollar complicaciones. ¿Quiénes son ellos? Todos los mayores de 55 años ya deben de estar pensando y deben de estar muy al pendiente de esta aplicación de actualización del esquema. También, por ejemplo, los niños, es importante tener actualizados sus esquemas y las personas en cualquier rango de edad que cuenten con alguna enfermedad crónica, como puede ser diabetes, obesidad, también que hemos visto que el COVID pega muy fuerte en las personas con obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, VIH y otro tipo de enfermedades crónicas. Hipertensión, hipertensión, ¿verdad? Hipertensión también, ¿verdad? También hipertensión. Sí. Exactamente. Entonces, si se fijan, una gran proporción de la población mexicana se va a ver beneficiada a la hora de tener o contar ya México con estas dosis de actualización, que es muy diferente a contar con dosis que no están actualizadas ni evaluadas como refuerzos. A ver, ¿qué el mismo proceso de Pfizer y la otra vacuna? Moderna. Moderna, perdón, se me fue. De Pfizer y Moderna, ¿este proceso que se siguió, es el mismo que se siguió con Abdalá y Sputnik? No. Son diferentes procesos porque recordemos que Abdalá, Sputnik, AstraZeneca, incluso las primeras vacunas hechas de Pfizer y Moderna estuvieron elaboradas con la cepa original del virus de Wuhan. Y este ha evolucionado tanto que ha mutado, ha acumulado muchas mutaciones generando variantes que no se parecen y son muy distintas a la cepa del virus original. De tal manera que se ha tenido que actualizar esta plataforma tecnológica y solamente tres farmacéuticas lo han podido lograr, que es Pfizer, Moderna y Novavax. Entonces, gracias a esta actualización es que incrementa su eficacia para disminuir el riesgo de enfermedad severa cuando hay una reinfección, esto es muy importante, e incrementa incluso el número de anticuerpos disponibles para contrarrestar las reinfecciones en 10 veces más que una vacuna no actualizada. Esto confiere una mayor protección contra las formas severas y las hospitalizaciones y por eso es que está muy dirigida esta actualización del esquema a ciertas poblaciones que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones. A diferencia, por ejemplo, de otras farmacéuticas que no han podido actualizar sus vacunas ni probarse como refuerzos, como pueden ser Atala, Sputnik, AstraZeneca, por ejemplo. Oye, hay esta idea de que hay mucha gente que no se ha ido a vacunar, ¿será por la relación que han visto que pueden establecer con estas vacunas que ofrece el gobierno mexicano, que es Sputnik y Atala? ¿Sabes algo sobre eso? Pues, mira, desconozco el éxito que han tenido las campañas recientes que han implementado las diferentes Secretarías de Salud de los diferentes estados de la República, pero lo que sí te puedo decir es que científicamente no hay un estudio ni una publicación que hable sobre el beneficio de aplicar un refuerzo de Sputnik, por ejemplo, o de Abdala adicional al esquema primario de vacunación, que es el esquema inicial de vacunación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Pfizer, Novavax o Moderna, las actualizaciones, que sí existe literatura científica, estudios de investigación en todo el mundo que respaldan este tipo de recomendaciones que estamos dando. Entonces, pues sería cuestión de esperar a que se publiquen estos resultados para poder emitir recomendaciones con validez científica y que se pueda comprobar y verificar. Oye, para cerrar, en todo esto ha ido posponiéndose el tema de la vacuna patria, lo que hace pensar que ha costado trabajo y si es un reforzamiento, si no es como Pfizer y como Moderna, no creo que acabe ayudando mucho en función del estado que guarda el COVID con los pacientes, con nosotros, con los seres humanos. Te pregunto, ¿sabes algo de patria? Porque se va, era octubre, luego se dijo noviembre y ahora ya no se ha hablado del tema. La vacuna contra patria, igual que otras vacunas que están en desarrollo, pues tienen ciertas complicaciones porque pues la pandemia ha avanzado, el virus ha evolucionado y ha formado nuevas variantes y subvariantes y con ello pues los esquemas primarios de vacunación han disminuido en su eficacia. La vacuna patria está, los ensayos de investigación clínica están diseñados para probarse como esquemas primarios de vacunación. Entonces es muy complicado evaluarlo en este momento debido a que pues muchas de las poblaciones en las que se está evaluando pues ya tuvieron COVID y han tenido reinfecciones subsecuentes y pues no tienen las personas pues libres por completo de la enfermedad, para poder evaluar un esquema primario de vacunación en este sentido. Se ha tenido que modificar y proponer pues ciertas adecuaciones a los ensayos clínicos de patria para poder ser evaluada como refuerzo, pero como ya vimos, los refuerzos generalmente si van a salir apenas nuevas vacunas pues tienen que actualizarse para incorporar variantes de Omicron, por ejemplo, no las de la cepa original de Wuhan porque entonces pues perderían mucho su eficacia y de nada servirían. Entonces pues esperamos que los ensayos se puedan actualizar para incorporar este tipo de tecnologías, a este tipo de tecnologías pues cepas de las subvariantes de Omicron y con ello actualizar la vacuna patria y pues que sirva como experiencia para poder producir nuevas vacunas en un futuro contra otros virus emergentes o reemergentes, ¿no? Que esto al final de cuentas no es un esfuerzo perdido, sino simplemente es parte del proceso de aprendizaje de todo el mecanismo y la infraestructura científica y de tecnología para poder producir nuevas vacunas en un futuro con una mayor rapidez. Sí, pero la clave sería que patria estuviera un pasito adelante de lo que está Abdala y Sputnik, que eso sería algo formidable, ¿no? Y entendería uno mejor que nunca el retraso en su salida, porque además también entiendo que es de una complejidad científica brutal, médico-científica, ¿no, Jorge? Sí, se requieren muchos equipos de científicos, de laboratorios, de investigación, redes de ciencia y tecnología con capacidades para coordinarse y con capacidades de recursos, tanto de infraestructura, económicos y humanos, para poder acelerar estos procesos. Y en estos momentos pues parece ser que estamos rezagados en este sentido, tanto en la inversión a futuro en el presupuesto de egresos de la federación, pues no se contemplan o parece ser que no se han contemplado este tipo de incrementos para inyectar más recursos a los equipos de ciencia y tecnologías dirigidos a disminuir los riesgos o mitigar las enfermedades reemergentes y emergentes, ¿no? Como puede ser COVID o como pueden ser otras enfermedades, virus nuevos que lleguen a surgir. Jorge Baruch, buen fin de semana. Gracias, doctor. Que descanses. Nos vemos, Javier. Bonito fin de semana y saludos al auditorio. Para ti. 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 Para ti.